Yo vengo de monte adentro de la selva montialera Soy curtido por el tiempo, soy sangrecha mamesera Con los bastos y encimeras pocas veces me caí Soy gaucho de federal y el chamamé vive en mí Cruce allá en el Paso Duarte, al troteo mi pangaré Para venir a tu fiesta mi querido chamamé En tiempo de festival, pa'l pueblo me ven rumbear Y al sonar de un acordeón, ahí me brota un sapucal Estamos con la gente de Nuevo Amanecer en Federal Compartiendo con uno de sus músicos, con el bandoneonista Nuestro amigo Bach, están tocando en muchos lugares Sí, 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 anoche tuvimos, bueno, muy buena noche para vos, para toda la audiencia Contento de estar en este gran festival Es un orgullo para todos los chamaméceros del país que viene Países milimítrofes también Anoche tuvimos en Santa Fe y hoy estamos acá La suerte de poder volver a este hermoso festival 37 edición de Federal, una vidriera cada vez más importante ¿Cómo están viendo el chamamé? ¿Cómo se están viéndolo los escenarios de los grandes festivales? No, no, el chamamé lo vemos muy bien, gracias a Dios Tiene mucha, mucha difusión Es una música que atrapa Y por ahí hay gente que no, que viene y descubre por primera vez El chamamé acá, por ejemplo, acá en el Festival de Federal Y se va encantado la vida porque encuentra una música que realmente es maravillosa Que tiene muchos matices de todo tipo Para bailar, para disfrutar, para reírse, para ponerse melancólico Un montón de cosas, es atrapante, una música atrapante Y bueno, lo vemos muy bien Nosotros estuvimos en el Festival Nacional de Corrientes En el Festival de Chamamé Y bueno, gracias al gobierno de la provincia de Corrientes Que organiza y monta un espectáculo realmente espectacular Y que le da un empuje bárbaro al chamamé en la Argentina Y los países del Mercosur Porque es la fiesta del Mercosur también del chamamé Tuvimos una experiencia hermosa Nosotros fuimos dos o tres años ya a ese festival Bueno, y Federal no tiene nada que envidiarle Porque Federal es un gran festival también Los más grandes del país Y bueno, nosotros, gracias a Dios Hace varios años que venimos ya a acá a Federal Veíamos ayer dos generaciones Por ejemplo, el nenito que ganó Revelación El niño que ganó Revelación Estaba Polito Castillo también Ahí vemos como el chamamé va aunando a muchas No, no, lo importante es que hay muchísima juventud en el chamamé Fíjate que acá, acá mismo donde estamos nosotros La mayor gente, somos todos jóvenes relativamente Algunos unos años más, otros años menos Se va renovando en la música Pero lo importante es mantener la esencia Y que no se degenere nuestra música Que siga, digamos que la esencia Sí, hacer cosas nuevas Por supuesto que hay que Pero no perder la esencia No perder la raíz nuestra Que eso es lo importante Y lo que lo mantiene vivo el chamamé El bandoneón, el chamamé Que creo que cada vez va teniendo mayor incidencia Tanto por lo armónico Tiene una riqueza maravillosa Sí, 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 ya desde Isaco Abigol Desde Tránsito Comarola Con su conjunto Hay muchos referentes, digamos Del bandoneón Como Blas Martínez Riera Como Avelino Flores Apolinario Godoy Muchísimos bandoneonistas Que han dejado una huella Y bueno, y nosotros los jóvenes por ahí Eso es nuestro espejo Nuestro espejo Nosotros de ellos aprendemos Y bueno, eso es importante El bandoneón tiene una importancia muy grande Del chamamé Si bien el acordeón, digamos Se lo toma como referente del chamamé Pero el bandoneón, sin duda Es un instrumento Que se acopla muy bien a nuestra música Y ya te digo Como te nombré antes Esos maestros dejaron muy bien sentados Lo que representa el bandoneón Julián, bueno, muchas gracias Lo mejor para la presentación aquí Bueno, tu saludo para FM Libertad En la ciudad de Maipú Bueno, para FM Libertad Un saludo grande Un abrazo grande Para todos los chamaméceros De allí de Maipú Bueno, ojalá Si Dios quiere un día Podemos andar por aquí yo pago ¡Vamos! 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 Yo vengo de monte adentro ¡Vamos! 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 ¡Vamos!